shalom chaverein estamos en parashat bo significa ir venir y la torah nos cuenta cuando Hashem le dice a Moshe ir a Faraon el rey de Egipto y le dice a Hashem el motivo por qué tienes que ir yo soy el que porque yo le di un corazón duro le endurecí el corazón de él y sus esclavos para poner para poner mis maravillas estas dentro de él y más dice a Shem y le dice a Shem para que le cuentes a tus hijos y tus nietos lo que yo me burlé mostré mi fuerza en Egipto y van a saber así que yo soy Hashem en ese momento escucha Moshe y Aaron la orden de Hashem van de paro y le dicen así dijo Hashem el Hashem de los judíos hasta cuánto hasta cuánto vas a prevenirte de contestar y hacerme caso dice Hashem manda a mi pueblo para que me sirvan a mí y ahí la explica le dice Moshe que si vos vas a seguir negando la orden de Hashem de mandar a mi pueblo mañana va a venir y se va a llenar todas tus tierras con las angostas la pregunta primera que todos los mefarshim los que explican la Torah nos preguntan es cómo, por qué está escrito porque Hashem le dice a Moshe le dice a Shem a Moshe vení a paro, tenía que haberle dicho anda a paro de todas formas Moshe Rabbeinu no estaba al lado de paro y Hashem le pide ir a paro, por qué la Torah nos dice venir a paro siguiendo un poco más averiguando, entendiendo algo más de lo que la Torah nos cuenta hasta ahora en especial la parasha anterior vemos algo muy interesante en la parasha anterior empieza diciendo verá el Abraham, el Yitzhak y el Yaacob le dice a Shem a Moshe Rabbeinu yo me descubrí Abraham, Yitzhak, nuestros padres Abraham, Yitzhak y Yaacob con el nombre de Shaddai y en mi nombre principal no me descubrí a ellos con él significa que hay diferentes categorías diferentes en las nevot, las profecías que los profetas recibían no eran todos igual como se entiende pero más dependía también de qué qué demostración qué guiluí había de la parte de Hashem a nuestros padres Abraham, Yitzhak y Yaacob dice Hashem me descubrí con el nombre de Shiddut Dalet Yud Shaddai pero mi nombre principal de Yud, Kei, Vav, Kei de Avaya el nombre principal de Hashem no me descubrí a ellos ¿por qué Hashem le dice esto a Moshe? por lo que viene en la frase anterior que después que Hashem lo manda a Moshe Rabbeinu a hablar con Faraó para que saque al pueblo de Israel de Mitzray para que deje salir al pueblo judío en vez de que eso ayudó para algo se puso peor Faraón y la esclavitud se fortificó mucho más si hasta ahora recibían cierta ayuda por el trabajo que ellos hacían ahora Paró les puso encima todo el trabajo a ellos sin ninguna ayuda para que trabajen más duros y no piensen de salir de ser esclavos Moshe Rabbeinu ve que después que Hashem lo manda las cosas se ponen peor entonces viene y le pregunta a Hashem ¿Por qué les haces estas maldades a este pueblo? ¿Y para qué me mandaste a mí? Me has batti desde el día que fui a Paró a hablar a tu nombre se les pusieron peor las cosas y no salvaste a tu pueblo Hashem ahí le viene a contestar diciéndole yo con nuestros padres Abraham y Isaac y Yacom descubrí un nombre menos importante del nombre la profecía la profecía de ellos era baja categoría frente a la tuya y con todo eso dice Rashi ellos no se quejaban ni pensaban y no es decir ellos no dudaban en mis promesas y aunque sea que todo lo que yo a ellos les prometí no lo cumplí en ese momento significa podrían haber preguntado muchísimas preguntas ¿cómo puede ser que yo le digo a Abraham que vaya a enterrar que vaya a enterrar a su que toda la tierra de Israel es de él va a ser de él y cuando tiene que enterrar a su mujer tiene que comprar para comprar un lugar chiquito para poder enterrar a su mujer después que le aseguré que todo el país va a ser de él todo el lugar este de la tierra de Israel va a ser de él tiene que pagar 400 monedas de oro tendría que haber preguntado ¿a dónde está tu promesa que me aseguraste toda la tierra de Israel? ni para enterrar muerto tengo lugar y no preguntó esas preguntas cuando le aseguré que con Isaac lo voy a voy a dar la descendencia la descendencia del pueblo de Israel va a salir de su hijo Isaac después que tuvo a Isaac cuando era anciano 100 años 90 años Sarra tenían y en un momento le pido que los los acerque como ofrenda a Hashem y no hace las preguntas ¿cómo me aseguraste que de este hijo me vas a dar la descendencia del pueblo de Israel? y él todavía no tiene no se casó tampoco ¿cómo estás pidiéndome que lo acerque a ti al Mitzbeach y no hace preguntas y no se niega de ninguna forma? lo mismo Jacobo Yaacob nuestro padre Yaacob que Hashem le aseguró la tierra de Israel con lo mejor con la riqueza y todo lo que sea y al final tiene que viajar a Egipto porque no hay para comer en la tierra de Israel y tiene que abandonar 17 años viviendo en Egipcio y muriendo ahí y después lo trajeron aquí a Marata para enterrarlo tendría que haber preguntado a Hashem todo esto que vos aseguras la le cumplís y no hizo ni una pregunta y con todo eso te dice Hashem le dice Hashem a Mujer a ellos le hablé con el nombre Shakai y a vos estoy hablando con el nombre más sagrado que es el nombre Abayá y con todo eso vos tenés preguntas y no se entiende mucho realmente nada en primera en primera vista todas estas cosas porque ¿cómo puede ser de que ayer le está diciendo a Moshe en otras palabras parece ser que ayer le está diciendo a Moshe le aseguré a Abraham y a Jacob muchas cosas y no cumplí nunca lo que aseguré y nunca preguntaron una pregunta pero a vos te aseguré una cosa nada más a vos todavía ni te aseguré pero me presenté a ti con el nombre más sagrado y vos haces preguntas ¿qué quiere decir entonces? que Hashem le está diciendo a Moshe Rabbeinu en general yo aseguro y nunca cumplo así que el que me pregunta no está entendiendo mi ¿cómo se habla conmigo? ¿cómo puede ser algo así? al revés estamos seguros que todo lo que Hashem asegura cumple y por eso está escrito como dice Rashi Ani Hashem Neemal de Shalem Zahartob Lamit Alhim Nefanai soy fiel para pagar buen pago a lo que va delante del mío y no en vano te mandé sino para cumplir mis palabras que hablé a nuestros padres acá la Torah está diciendo al revés le está diciendo Hashem de un lado le está diciendo ¿cómo estás preguntando preguntas cuando tus padres que no les cumplí nada de lo que les aseguré no hicieron ni una pregunta vos estás haciendo preguntas y de otro lado le está diciendo ¿no entendés que ahora yo te estoy mandando para cumplir lo que aseguran tus padres? y encima tienes que decir ayer me está diciendo dos cosas y hay que entenderlas primero hay que entender entonces ¿cuál es el motivo que nuestros padres no preguntaron preguntas? ¿cuál es el motivo entonces que Hashem enoja con Moshe por haber preguntado preguntas? ¿por qué hiciste mal a este pueblo en vez de hacer bien en el momento que me mandaste? realmente las cosas son así tenemos sabido que los nombres sagrados de Hashem vienen a mostrar conductas diferentes que Hashem se comporta con nosotros con el mundo en general y con cada uno en especial el nombre Shakari con todas sus explicaciones que tiene significa dice nuestros sabios que cuando el mundo fue creado iba agrandándose 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 sin frenarse y los cielos se expandían se agrandaban y Hashem le gritó Dai basta hasta aquí y ahí el mundo quedó con su forma justo como Hashem lo quería no más ni menos hay un pitgam una forma una forma de decir a nuestros sabios que dicen Mishamalo el amor Dai el que le dijo a su mundo basta le va a decir a nuestros sufrimientos Dai basta significa que este estas palabras de Dai de Shaddai este nombre sagrado viene a mostrarnos la fuerza que tiene Hashem de vencer todos los rigores y las maldades y romperlas y frenarlas y ponerles límite por eso está dicho el que le dijo a su mundo basta va a decir a nuestros problemas también Dai basta la pregunta entonces es que diferencia hay entre este nombre sagrado de Hashem Shakai al otro Hashem Abayah nombre que Hashem si se le habla a Moshe la diferencia es así hay dos formas que Hashem se puede comportar con el mal con la maldad con las malas fuerzas con los rigores una es vencerlos romperlos esta era la forma que Hashem hablaba con nuestros padres Abraham y Isaac y Jacob pero ellos sabían que detrás de todo este nombre sagrado hay un nombre más sagrado el más sagrado de todos que él viene a otras cosas el nombre Shakai realmente viene a romper los rigores viene a vencer al mal viene a anular al mal el nombre Abayah viene para algo mucho más interesante mucho algo más importante en los ojos de Hashem realmente no es más importante nada más sino que realmente todo llega a este nombre sagrado que era oculto de nuestros padres hasta Moshe Rabbeinu el otro nombre no viene a vencer al mal no viene a romper al mal no viene a desaparecer el mal viene a demostrar el honor de Hashem y su bondad y más que eso demostrar que no hay maldad sino nada más la bondad no hay nada más fuera de la presencia de Hashem y su bondad el mal está mal ahora porque le falta la presencia de Hashem que necesita para convertirse en bondad este trabajo tan largo del Shem Abayah es convertir el mal en bien convertir a lo al revés de Hashem aparentemente volverlo para el lado bueno y mostrar que no existe nada más que la presencia de Hashem y todo lo que parece al revés y en contra de Hashem no tiene ni una existencia verdadera nada más todo momento que Hashem le quiere dar la existencia pero es el mismo que está haciendo esto entonces al ser que son creaciones de él se van a tener que dar vuelta para bien y la maldad va a anular y no va a existir porque nunca había existido esto no es algo entonces que lleva un minuto ni dos porque vencer al mal y romper al mal con nombres sagrados de Hashem se puede hacer en un segundo si Hashem nos permite pero convertir al mal en bien de verdad hace falta que el mal sea malo como es y entiende la grandeza de Hashem poco a poco como él la pueda captar de todas formas mucho entendimiento de Hashem no tiene la maldad porque son muy alejados de la luz de Hashem si no no existirían y poco a poco se va convirtiendo se va venciendo se va anulando y convirtiendo mal en bien esto es un trabajo de mucho tiempo pero es el trabajo verdadero y único que todos los demás se asocian a él se asocian hasta hoy en día a él porque esta es la finalidad verdadera de toda la creación que el mal se convierta en bien y que se demuestre que no existe nada fuera de la existencia del honor y la bondad de Hashem que es toda una cosa sola nos cuentan entonces no, nos explican entonces nuestros sabios que la diferencia eso es lo que Hashem le está diciendo a Moshe nuestros padres que demostré con el nombre que vence y rompe las maldades no hacen preguntas aunque no lo hice porque sabían que dentro de todo por dentro por dentro por dentro la intención verdadera es convertir al mal en bien y no anular al mal y destruir la creación de Hashem sea la que sea a vos que te estoy descubriéndome con el nombre sagrado verdadero que ahí demuestra el comportamiento y la anagá mía verdadera que viene a ser la intención verdadera que tengo detrás de todos los hechos que hago en la creación que viene a ser no romper no matar a los egipcios eso lo podía hacer Hashem en un segundo era lo más fácil que podía hacer no vas a ir de paro le vas a pedir que él mande al pueblo judío de su esclavitud porque él tiene que entender que el verdadero rey del mundo es Hashem y no él él pensaba que era una idolatría que él creó el mundo que el mundo se mantiene por él o lo que sea como entendamos las cosas hacía falta ahora que él mismo sea el que mande al pueblo judío por no a la fuerza no por miedo sino porque entendió la existencia y la fuerza verdadera de Hashem y si no lo va a entender lo va a entender más tarde hasta que lo va a entender por eso dice Hashem no anda a paro vení a paro ¿por qué vení si no está de paro? Hashem lo manda a paro Hashem le dice vení a mí que yo estoy al lado de paro significa vení a mí vení hasta mi intención y cumplí y cumplir con mi con mi con la misión que te doy que es convertir al mal en bien y lo que se hizo en ese momento en Egipcio en una sola nación de las demás y lo a veces en la historia es lo que el mundo al final va a llegar en la venida del Mashiach dice nuestros sabios en el Midrash esto es lo que dice el Pazuk imbrul elokin vamos a decirle a Hashem que impresionantes son tus hechos Rabi Lieser el hijo de Rabi Yosia Gilili dice vamos a decirle al que hace las cosas bien que bien son tus cosas que impresionantes son tus hechos que impresionantes son tus cosas que vos mostrás los que son matados matan a los que lo mataron los que son hundidos en el mar hunden a los que lo hundieron con tu fuerza se van a demostrar tus enemigos como mentirosos y débiles Nebuchadnezzar que tanto destruyó el primer templo sagrado al final terminó bendiciendo a Hashem bendito sea Hashem y alaba a Hashem tantas alabanzas que casi dicen nuestros sabios que si Hashem no les arraba la boca alababa a Hashem más de lo que el rey David alabó a Hashem Paro dijo no lo conozco a Hashem al final terminó diciendo Hashem es el tzadik Hashem es el justo él decía al pueblo de Israel no voy a mandar le dijo Hashem anda a Paro y al final él los va a mandar como está escrito fue cuando mandó Paro al pueblo al final mandó al pueblo judío con mucha alegría después que empezamos entonces a entender algo de todo esto vamos a ver también nos vamos a ocupar de entender una pregunta que todos los grandes sabios preguntaron cómo puede ser que Hashem le dice a Moshe anda a Paro porque yo endurecí su corazón cómo puede ser entonces que después Hashem viene y castiga a Paro después que Hashem mismo dice que él es el que endureció su corazón y también si vamos a recibir lo que dicen nuestros sabios y lo que está escrito también hasta esta Parashah ya varios castigos recibe Paro y siempre está escrito perdón hasta los cinco primeros castigos siempre está escrito que Paro endureció su corazón después de la quinta castigo quinto castigo está escrito que Hashem endurecía el corazón de Paro la pregunta es entonces ¿por qué entonces Hashem lo castiga al final a Paro si ¿por qué sigue dándole castigos y castigos? después que Paro si Hashem no hubiese endurecido su corazón hubiese escuchado las palabras de Hashem ¿por qué Hashem seguía castigándolos? aparentemente parece ser que los castigos eran en vano sin culpa él ya las cinco primeras castigos Makot que Hashem trajo la sangre que se convirtió todas las aguas en sangre que vinieron las ranas los piojos todavía Paro él endurecía su corazón pero después de la quinta castigo quinto castigo ya Paro no podía más endurecer su corazón un ser humano normal ya no existía que lo haga aunque sea el peor hombre el más brujo que había como Paro de todas formas había límites entonces Hashem sigue castigándolo y después endurece él mismo el corazón parece no justo lo que está pasando aquí y no es pregunta dice el Maharal Miprag muchos contestaron pero voy a leer lo que contesta el Maharal en el libro de Burot Hashem al ser que le dijo Paro que ya Paro había dicho quien es Hashem que escuche su voz como diciendo que él lo no conoce y niega la existencia de Hashem provocaba entonces en ese momento él y su pueblo que no sea sabido y conocido el nombre de Hashem todos conocieron las palabras las palabras de negar y profanando el nombre de Hashem delante de todo su pueblo fue algo que se supo en todo egipcio y más era digno entonces Hashem que sea conocido por intermedio de ellos al ser que ellos fueron los que lo negaron delante de todos por eso por eso dice Hashem yo voy a ser el que voy a endurecer el corazón de Paro para poder aumentar mis milagros en Egipto y para que sean mi nombre Hashem al ser que ellos tomaron este mal camino de venir a negar mi nombre y mi existencia él mismo se va a convertir y no me interesa si se merece el castigo o no sino lo voy a hacer de una forma que él mismo tenga que provocar ahora que se conozca mi nombre y mi existencia muchísimo más de lo que estaba hasta ahora porque él fue el que la provocó el que provocó negar mi nombre más de lo que era negado hasta ahora por eso mismo Paro era obligado arreglar lo que arruinó él mismo y al ser que por intermedio de él fue negado el nombre de Hashem por intermedio de él tiene que ser sabido el nombre de Hashem entonces por eso por eso mismo Hashem le endurece su corazón para que no escuche las palabras de Hashem y traerle los castigos que están escritos en la Torah para que el nombre de Hashem sea conocido más dice el Naharab los cinco castigos primeros Hashem no endureció su corazón de Paro Paro endureció su corazón solo las cinco últimas nada más Hashem endureció ¿por qué? ¿por qué? hacía falta cuando Hashem se demuestra en este mundo hacía falta que tenga que traer las diez Makot ¿por qué? dice así las las diez Makot los diez castigos que Hashem trajo a los egipcios eran cinco abajo en la tierra y cinco arriba en los cielos en los cielos dice en los cinco castigos primeros cuando los castigos eran acá abajo la persona es lo más principal lo más importante que hay entre las cosas que están en este mundo en la tierra y paro y paro se ponía en contra de estos cinco castigos cuando paro hizo lo más esfuerzo que podía pasar contra de Hashem cuando los castigos eran acá abajo después que los castigos ya venían de un lado más alto de los cielos realmente seguro que es más de la fuerza de la persona y hubiese mandado ya al pueblo de Israel no porque iba a reconocer a Hashem porque no tenía fuerza a negarlo nada más eran tan fuertes los palos los castigos que Hashem que seguro que paro se iba a asustar imagínense si paro sabía que él era primogénito y tomaba riesgo que él muera también porque todos los primogénitos van a morir seguro que iba a decir bueno está bien mandando nada que no me muera no porque reconozco a Hashem no porque me interese de Hashem sino porque no tengo otra lo mismo era que si Hashem lo obligaba a paro a decir se ponía mandaba un ángel que hable en la boca de paro y diga váyanse de aquí eso paro no lo dijo a la fuerza o lo ponían con electricidad la electricidad le ponían 200 no sé electricidad fuerte y si no otra vez otra vez hasta que paro diga bueno váyanse eso no es algo que estaba convencido de verdad eso era la fuerza entonces como Hashem sabía que los castigos ahora vienen muchísimo más fuertes hacía falta poner el corazón duro no completamente duro duro de una forma de que si él va a decir con todo eso que el pueblo salga va a ser de voluntad y no a la fuerza las cosas son muy profundas y lo vamos a seguir pero de todas formas vamos a explicar en dos palabras lo que dijimos hasta ahora para que se entiendan hay diferentes castigos que Hashem manda a la persona y uno sufre pero puede seguir pasándola bien en otras cosas en otras cosas las deja de lado no le interesa tanto por ejemplo una persona que pobre hombre se le perdió un poquito una suma de plata de dinero él no está obligado a volverse loco por esto le va a doler pero va a seguir adelante no es lo mismo si él sabe en sueños le viene a Hashem y le dice si no te volvés a enchubar no te portás bien Mariana te va a atropellar vas a salir a la calle y te van a atropellar y vas a morir lo anhelo bueno la persona tiene otras se asusta y hace todo lo que ella quiere pero no es de verdad cuando los castigos son chiquitos que una persona si quiere los despierta en algo pero si quiere puede hacer bien y si quiere puede hacerse que no se dio cuenta y sigue adelante cuando hace el bien lo hace el bien porque lo eligió de verdad porque los castigos son tan fuertes que no tiene otra eso no viene por la voluntad verdadera eso por miedo y no tiene otra ayer no quería por eso lo endurecía el corazón de Aparo pero que no pensemos dice el Maral que se lo endurecía de una forma que no podía arrepentirse y mandar al pueblo judío al final cuando él manda al pueblo judío lo hace por voluntad no por miedo y si queremos ver por qué que es verdad después de que lo mandó se arrepintió y salió corriendo a agarrarlos de vuelta después que Paró mandó al pueblo se arrepiente y va con todo su ejército para traerlos de vuelta si él realmente estaba tan asustado no hubiese hecho algo así significa que lo hizo por voluntad de él y ahí Ayer lo hundió en el mar y dice nuestros sabios que antes de ser hundidos también Paró grita quien hay como vos entre todas las fuerzas Hashem reconoce de verdad el nombre de Hashem y ahí Hashem lo saca según nuestros sabios del mar y sigue viviendo y estuvo toda su vida contando los milagros que Hashem hizo y como él lo reconoció al final en nombre de Hashem seguimos explicando entonces por este camino que fuimos que entramos que empezamos sobre lo que dice vemos nuestros sabios que preguntan sobre uno de los sabios que hay en el libro Tehilim el Hamishim el Hamishim cuando David va contando como se escapó de su hijo Absalom dicen nuestros sabios vemos que antes que primero primero viene él pone el Salmo que dice cuando se escapó de su hijo Absalom y después pone el Salmo de cuando él se escapó porque él estuvo en la que el rey Shaul corría detrás de él para matarlo y Hashem le hizo milagro y Shaul no lo encontró dicen nuestros sabios porque se adelanta el cuento de Absalom al cuento de Shaul de todas formas lo que estamos seguros es de que Absalom su hijo corrió detrás de David mucho después de lo que le había pasado con su hijo Absalom tendría tendría que ser al revés primero tendría que poner el cuento el mismo el Salmo que él la tefila la oración que él dio a que hizo a Hashem cuando Shaul corría detrás de él y después tenía que poner el de Absalom vemos también muchas veces que a veces el rey David dice mismo le David canto a David y a veces dice le David mismo a veces está escrito el nombre de David antes del canto a veces dice canto a David a veces dice canto David canto la diferencia es que cuando hay veces se le presentaba la Shina la iluminación de Hashem y por eso empezaba a cantar y a veces pasaba al revés y se le presentaba él cantaba y ahí se le venía la Shina la iluminación de Hashem y él se fortificaba a cantar por la iluminación de Hashem lo que quiero decir entonces es así nuestros sabios la pregunta de ellos es porque adelanta el salmo que dijo de Absalom al salmo que nos cuenta cuando él se escapó por el rey Shaul y en los dos vemos que empieza diciendo que la Shina que la iluminación de Hashem se le presenta a David y empieza a cantar está escrito mismo de David la cosa es así nos vienen a mostrar la alabanza y la grandeza de David hay gente porque hay gente que cuando el enemigo de uno es uno fuera de uno uno que está frente de él uno que se entiende porque sea tu enemigo entonces uno no lo siente tan mal en su corazón no le duele tanto porque entiende que ese hombre se convierte en enemigo por ciertos motivos por ejemplo si uno quiere recibirse algún tafkir quiere ser empresario de una fábrica quiere recibir cierto trabajo y hay otro que también quiere el mismo trabajo de él y están los dos peleando o quieren ser elegidos con el pueblo por la gente y están los dos peleando uno un político por ejemplo un político frente a otro para que lo elijan a él y no al otro es algo que se entiende entonces que sean enemigos uno al otro a uno no tanto le duele no tanto le molesta porque él no me quiere porque está contra mí o porque se entiende que al ser que estamos peleando los dos juntos por el mismo lugar por el mismo trabajo por el mismo lo que sea se convierta uno con el otro en enemigo pero seguro uno más le va a doler cuando el pobre hombre el enemigo es un familiar y ni que hablar cuando es el hijo de uno mismo cuando es el hijo de uno mismo como le pasa a David que su hijo y el mejor uno de los más importantes hijos de él que David nunca le hizo ni una maldad ni a Firul ni tampoco le gritó nunca en su vida nunca lo hizo sufrir como dicen como leemos en el Tanaj y con todo eso él se levanta contra su rey David y quiere matarlo y ponerse y ser rey en lugar de él y David ahora tiene que correr detrás de su hijo escaparse detrás de su hijo a los desiertos con poca gente que lo acompaña y estaba en peligro por su hijo mismo David en ese momento tendría que estar sufriendo y romperse su corazón de una forma que no exista que la iluminación de Hashem la Shina se presente a él porque la Shina no se presenta en una persona triste y con todo eso vemos que está escrito Mismor de David canto a David y sabido que cuando el nombre la canción está antes de David significa que la iluminación de Hashem se le presenta a él y ahí empieza a cantar por eso dicen nuestros sabios dice Rabián Tanajit el Mismor que viene después el Salmo que viene después que nos explica cuando se escapó de Shaul y vemos también que la iluminación de Hashem se le presenta a David no pensemos que porque el problema no era tan grande entonces la Shina la presencia estaba con él pero cuando le venía un problema más grande a David se olvidaba de Hashem y tenía que hacer cosas para alegrarse porque se alejaba de Hashem por eso adelanta lo que nos cuenta lo que nos cuenta el Salmo que fue dicho cuando su hijo al Shalom corrió detrás de él que era el sufrimiento más grande que tuvo David el propio hijo quiere matarlo lo adelanta antes de lo que adelanta de lo que nos cuenta después de que el rey de Shaul que cuando fue escapado por el rey de Shaul porque eso es menos problema seguro que el rey de Shaul lo va a odiar ¿por qué? porque le quiere sacar al rey no quiere sacar quiere ser rey en el guardel como Hashem ordenó por el intervío de Shmuel lo que sale de todo lo que estamos diciendo entonces es que a David de todas formas no le están pasando en esos momentos cosas muy lindas ni buenas sea el rey Shaul que lo quiere matar por odio o envidia o lo que sea según lo que está escrito también porque Shaul pobre estaba enfermo le venían malas malas fuerzas que lo obligaban que lo entristecían y ahí quería matar a David en ese momento David se escapa y se esconde en una mearrá en una cueva y Shaul está yendo por detrás de David y lo está por encontrar y hace un milagro a Hashem y vienen arañas y hacen la tela de araña y tapa la entrada de la mearrá de la cueva y Shaul entiende que ahí no puede estar David porque no puede ser que toda esta tela de araña se hizo en un segundo y si alguien había entrado aquí ya la tela de araña tenía que estar abierta rota entonces entiende Shaul que ahí David no está y ahí sí estaba y eso viene a contestación a David más cuando David le pregunta a Hashem dicen nuestros sabios que David tenía preguntas a Hashem hay cosas en tu mundo que están de más le dice David a Hashem por ejemplo la araña quien quien necesita este bicho raro en el mundo la casita que ya se construye la tela de araña para atrapar a los demás pero para qué sirve está de más y Hashem le demostró que se salvó por Shaul por intermedio de la tela de araña ves que no hay nada en mi mundo que está de más y así es escrito en la menaceach no le hagas mal a David cuando se escapó por Shaul en esa cueva tener piedad a Hashem de mí tener piedad que en vos yo tengo piedad yo confío en vos y en las sombras de tus alas voy a estar me voy a proteger hasta que pasen las cosas malas voy a llamar a Elohim el alto Hashem ese Hashem que me defiende y que hace las cosas por mí que manda de sus cielos y me salva y no me entrega en las manos de mis enemigos que mande a Hashem sus favores y su verdad cuántos secretos de la Kabbalah en esos pesuquim grandes que dice David mis almas están dentro de los hay quien dice dentro de los leones están acostados en lugares llenos de fuego esa gente que sus dientes son como 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 espadas y lanzas y sus lenguas como espadas filosas y yo estoy y dice nuestros sabios se compara David a un hombre que está dentro del león en su estómago del león y toda la fuerza del león que tiene y lo que puede hacer no puede hacer nada porque está dentro de él y está protegido por el león mismo David en ese momento está protegido por la tela de araña que es la fuerza es sabido que la araña representa a la maldad y a la fuerza de Edom de esa nación que está en contra de la presencia de Hashem y la verdad de Hashem esa nación es que dominan hoy en día y piensan dominar para siempre por eso dicen nuestros sabios que las arañas vinieron en la destrucción del templo sagrado y hacían telas de araña rápido rápido para que el fuego se siga andando porque es sabido que el fuego va detrás de la tela de araña y así fue quemado todo el templo sagrado porque la araña es frente a esta nación de Edom que toda su intención es levantar las 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 religiones contra de Hashem contra de la Torah y David justamente con la tela de araña se salva por eso dicen mi alma estando dentro de los leones es que va lo atín justamente la maldad es la que le defiende a David para como empezamos al principio en nuestro curso nuestra charla diciendo que toda la intención de Hashem de mandar de mandar a Moshe a Paro era para no para obligar a Paro que haga lo que Hashem quiera porque eso lo podía hacer en un segundo sino porque el mal mismo estos que niegan la presencia de Hashem entiendan poco a poco la verdad y acepten y reciban el reinado de Hashem de verdad para el bien de todos y seguro que esto se va a cumplir en la venida del Mashiach en la venida en la venida de nuestro día en la venida amén amén del Mashiach y Y ya está.